Si señor, porque la promesa escrita está para los ayana y le cantamos fuerte, dígaselo. La promesa escrita está que por silencio pronto volverá y en tu lugar al Espíritu de Dios volviaste a preparar tu pueblo cantando. Los hijos, mi dedo, prepáranos para nuestro encuentro rey, Cristo yo sé que volverá. Yo cantaré, danzaré un sonido celestial y vine para adorarte hasta el último momento. Yo cantaré, danzaré un sonido celestial y vine para adorarte hasta el último momento. Grito de júpido y a su nombre, y a su nombre saltando, saltando, piso y ve, piso y ve, piso y ve, piso y ve. Levanta las manos al cielo, dígaselo. Una promesa escrita está que por tu iglesia pronto volverá. Es un lugar al Espíritu de Dios, Señor, tú enviaste a preparar tu pueblo cantando. Tus hijos, tus hijos, mi dedo, repáranos para nuestro encuentro rey, Cristo yo sé que volverá. Yo cantaré, danzaré un sonido celestial y vine para adorarte hasta el último momento. Yo cantaré, danzaré un sonido celestial y vine para adorarte hasta el último momento. Viviré para adorarte, Señor, hasta el último momento, hasta el último día de mi vida, Señor. Ya no bandaré para adorarte, interrumpirte y que la señora amarga tú te logramas dallarote hasta el último momento. Grito de júpido. ¡Sí Señor, te alabamos! Porque la palabra del Señor nos dice Aleluya Porque el Señor Nuestro Dios Todo poderoso Reina Alabaré con ese gozo Y todos nos preparamos para avanzar Eso Eso alabaré Con las manos arriba, arriba Aleluya Con todo nuestro ser Aleluya Solo para Él Aleluya Con grande honor Señor de los cielos Saludado a mi corazón Aleluya Con todo nuestro ser Aleluya Solo para Él Aleluya Con grande honor Y como no aleluya Sin Dios vivo está Eso alabaré Aleluya Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluyemos hoy Aleluyemos hoy Grito del júbilo Y haz un hombre Arriba saltando, saltando Salta, salta, salta para Cristo Yo estoy contento porque en él tengo la vida La vida eterna que Jesucristo me dio Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría Camino al cielo, yo voy En Jesucristo yo encontré la nueva vida La vida eterna que solo te puede dar Yo estaba muerto y Jesús me dio la vida Camino al cielo, yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría Yo tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo, yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo, yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo, yo voy Hey, 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 hey Que estaba muerto y Jesús me dio la vida Camino al cielo de amor En Jesucristo yo encontré la nueva vida La vida eterna que solo te puede dar Que estaba muerto y Jesús me dio la vida Camino al cielo de amor Yo tengo gozo, yo tengo alegría Yo tengo gozo, yo tengo alegría Camino al cielo de amor Yo tengo gozo, yo tengo alegría Yo tengo gozo, yo tengo alegría Amigo al cielo de amor ¡Sí, Señor! Camino al cielo, vamos ¡Viva el cielo! 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 Yo tengo gozo, yo tengo alegría Yo tengo gozo, yo tengo alegría Yo tengo gozo, yo tengo alegría Yo tengo amor y alegría Camino al cielo, camino al cielo, camino al cielo